Me enfurece cuando me pregunta quién es ese Seguimos por el 2, se está ganando Tío Pugio 1 a 0 frente a Santa Rosa 15 minutos iniciales en los que uno puede dividir el juego porque hasta el gol de la apertura del marcador hubo un Santa Rosa que fue mejor que el rival Después de ese gol, Santa Rosa se desdibujó se puso nervioso y le dio la posibilidad a un Tío Pugio que mucho más tranquilo empezó a manejar el partido prácticamente hasta el final e incluso pudiendo ampliar el marcador Chicos, hubo variantes empezando por Tío Pugio No hubo variantes, continúan los mismos seis que terminaron la primera mitad Bien, muchas gracias Quique No las hubo tampoco Bien, están conformes aparentemente los técnicos con lo que han propuesto sus dirigidos a lo largo de los primeros 15 minutos El partido lo gana Tío Pugio por 1 a 0 En el banco de Santa Rosa hay muchos chicos, clase 2009, clase 2010 para venir y sentir lo que es el fútbol infantil para próximos años seguramente Claro Santiago Faría seguramente va a ser ejecutente aunque está a su lado también Evera Rieta Que le pega muy bien de sorda Atención, un poco más suelto queda Matías Duarte Faría Tapó el arquero Tapó el arquero Oxandaburulo El tapó Santiago Le puso las manos al fuego Cortó el cable azul justo porque explotaba el gol Otra vez Faría Gran pegada del número 5 Tuvo un par de chances Siempre el arquero respondió bien Otra vez el 1 Mucho viento abajo, ¿no chicos? Digo, se nota ahora un poco más Sí, sí, sí Se siente mucho, levanta tierra Tapa el arquero Rebote largo Arrieta no llega Saca el 1 Después rebota en Arrieta En Ever Por eso el lateral La salida es para el equipo de Tío Pugio Acá no se nota, ¿no? Prato No, no, no Pero de todos modos Puede afectar al juego, ¿no? Porque me parece Claro Me parece que lo favorece a Tío Pugio el viento Que atraviesa el terreno Y que Este Me parece que Tendrá chances En este caso Pegándole de media y larga distancia El equipo naranja Arrieta Lucha Arrieta Se desparramó en el piso Y como podía Elías Canónico El lateral será para Farías Ha salido con otro temperamento Lo va a llevar Contra su arco Santa Rosa ¡El puño! ¡El roce! No llegaba Juliano Moyano Apareció por atrás de todos Se ha salvado De milagro Tío Pugio Está el caer el empate Al igual que el primer tiempo Empieza mejor Santa Rosa Mejor plantado Más sereno Más tranquilo Buscando el empate Que ya merece Cambio en Santa Rosa De Calamuchita Se va a retirar el jugador Matías Duarte Va a ingresar con la 10 Ignacio Martínez Nacho Martínez Tiene la 10 Auspiciado por H&H Muy bien Empiezan a buscar respuestas En los bancos Los técnicos Este es Canónico Elías ¿Cuánto tiempo llevamos Este Querido Jefe de piso Señor Mario Acosta Bien Muchas gracias Lo mostraron en cámara Y todo Juliano Moyano Lo pone para Ebre Está el empate Se agigantó La situación De Santiago La figura Del arquero Santiago Oxadamburu La alcanzó a tapar Justo Se apuró un poquito A Rieta ¿No? Tenía tiempo Para dominar Me parece que le faltó Convicción Le faltó Serenidad Y convicción Al momento de darle Al balón Por eso Salió un remate Débil Que pudo contener A un arquero Que estaba bien parado En el entretiempo Centro que viene Atención Puños del arquero En el entretiempo Los chicos Se hidrataron Con Kunagua Kunagua Agua mineral Kunagua Sponsor oficial De la hidratación De los chicos Del fútbol infantil La salida Será para Rodrigo Arguello Te cuento Que en la contra De aquella jugada Del pibe Arrieta El arquero Arguello Tapó lo que era El segundo De Tío Pugio En una gran llegada Del equipo naranja Recordemos también A propósito De los premios De Astros Operador de Turismo Que Casa Blanca La granja De Capilla del Monte Va a tener La posibilidad De albergar Al campeón Y subcampeón De interior y capital En un fin de semana Espectacular Allí En ese complejo Turístico De Casa Blanca Orientado a la naturaleza Un lugar maravilloso Allí van a ir Quique Ambrosino Y Axel Bicic Sí señor ¿Está bien? Está bien Le comento el cambio Cambio en Tío Pugio Se retiró Maico Pedraza Ingresó Nuevamente Con la 3 Martín López Auspiciado por Mueblería La Puerta En Tío Pugio Martín López Así es En Tío Pugio También hubo un cambio En Santa Rosa Porque se retiró Juliano Moyano Que tenía la 8 Y está en cancha Pedro Maldonado Que tiene la 6 Auspiciado por Idear Cartelerías Sí Que ha ploteado El kiosquito Del fútbol infantil Que lindo Que ha quedado Incluso El arco del triunfo Da la bienvenida Al fútbol infantil Idear carteles Ploteados Pues Mandar un whatsapp Al 351 70 67 489 Lateral Arriba Devolvían de cabeza Buscando a Pedro Maldonado Tratan de trabar Se hace luchada En la mitad de la cancha Con Baltasar Fernández Y el arquero que atrapa Se llama Rodrigo Arguello Recordemos que En un ratito Vamos a elegir figuras Y por ejemplo El premio que se van a llevar Los chicos Son las hamburguesas De Beltrán Prato Ha venido Mario Priotti La gente de Hamburguesas Beltrán Que riquísimas que son Entra a www.hamburguesabeltrán.com.ar Y conoce Todos los combos espectaculares Para tu fiesta o evento De hamburguesas Beltrán La hamburguesa número uno La hamburguesa del fútbol infantil La que quieren todos los chicos Porque Sinónimo De fútbol infantil Es hamburguesa Beltrán Y si decís La hamburguesa del campeón Hamburguesa Beltrán Estás diciendo fútbol infantil De Canal 12 Claro, sí señor Sí señor A mí me gusta mucho La Beltrán Marc Oh La hamburguesa Gourmet De La gente de Beltrán 120 gramos Para llenarse la boca de carne ¿Qué pasó? Lateral Bien Este es Osías Canónico No llegaba A la posición de Berrieta Aunque me parece que Osías había pateado el arco ¿No? Sí, me parece que sí El próximo domingo Por la pantalla de Canal 12 En una realización Del Club de Empleados Tendremos este programa De encuentros Ya metidos en julio Río Tercero Belvil Santo Tomás Nuestra Señora del Carmen Y el Cinco Río Frente al Robles Oh, cuántos partidos Oh, qué lindo Ya muy cerca de que empiece La etapa de cruces De octavos de final Sí, señor Empiezan a definirse Los grupos Con este resultado Y esta victoria parcial De Tío Pugio ¿Cómo está quedando Esta zona En la donde También está Jesús María? De la siguiente manera Ya clasificado Jesús María Y Tío Pugio Claro Este resultado Lo deja automáticamente Afuera Santa Rosa ¿No? Y solamente habrá Un partido Para definir Quién será el primero Y el segundo En el grupo Entre Tío Pugio Y Jesús María Por eso ha salido Definitivamente Con otro ímpetu El equipo de Santa Rosa Claro, no le queda otra Todavía tiene tiempo Todavía tiene tiempo Promedia la segunda mitad Y este es el número 10 Que quiere enganchar Simón Diana Atención Le va a dar Simón Simón dice Acomodo la pelota Y la pelota Se queda quieta Dos en la barrera Da indicaciones Rodrigo Arbello Está muy solo Fernando Fernández Simón dice Le voy a pegar al arco Mirá el 5 Que es solo que está Mirá No diga nada Simón dice Le voy a pegar al arco Simón Barrera y al córner Barrera y al córner Tiro de esquina Allá donde está El cartel de Celsius Sí señor Allá donde Prato Aprendió a regalar la ropa Sí señor ¿Quiere que le arregle el suyo? No, no se ha roto todavía Pero a la pena se rompa Lo llamo Bien Ah, lo que pasa Es que usted tiene un Drea Claro Claro Tengo un Drea Papá Un Drea Un Drea Intelligent Un programa de celular ¿Sabías vos? Ah, sí Si ponés así Sí, sí Lavar Un poquito más de champú Para la ropa ¿Cómo champú? Sí, champú para la ropa Pero no Lateral arriba El cabezazo Y está Travesaño Y el arquero La carambola Travesaño Y el arquero La agarró a Arguello Se van a infartar todos En Santa Rosa La agarró a Arguello Y salió jugando Vestido de Esperanza La suerte En esta oportunidad Acompañó a Santa Rosa Que ahora se adelanta Masivamente En busca del empate Ojo que le va a pegar Santiago Farías Le pega fuerte Y con dirección del 5 Se amontonan todos En el arco de Oxandaburu El disparo Pum, 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 pum A las chapas Balón desviado De Santiago Farías En un ratito Muchachos Elegimos figuras Sarquita El remate de Farías Que intentó de nuevo Con pelota detenida Muchos intentos De esta manera De un Santa Rosa Que no ha tenido Ni fortuna Ni dirección Más intentos Que Ulises Bueno Tienen Ah bueno Es bueno Es bueno Es bueno Hay que reconocer Estuvo muy bien Levanten la pancarta Un 6 me dan Lateral Arriba Puños del arquero Rodrigo Arguello Sigue atacando Tío Pugio Quiere cerrar el partido Definitivamente Se vendrá Perdón Alguna variante En Santa Rosa De Calamuchita Si señor Ya está dando Indicaciones El técnico En cualquier momento Nomás Se va a venir El centro Primer palo El rechazo Le va a quedar al 10 Trata de dominar Con la cabeza No era al 10 En realidad Era al pibe Baltazar Fernández Que dice Jurgen Klok En el banco De Tío Pugio Las palabras son Para Martín López Y Benjamín Díaz Que se afiancen La marca E intenten salir jugando Bien El balón Se va por un costado La reposición de manos Será para el conjunto De Tío Pugio El pariente se viene Va a enganchar Simón Sacaba bien el Nacho Cuando digo el Nacho Me refiero a Ignacio Martínez Queremos saludar A la gente Dale a tu botín La posibilidad De seguir haciendo goles Lateral Se viene la segunda edición Del campeonato Milonguita Heredia Ojo Que la van a jugar Y se pueden contactar En redes sociales Con dale a tu botín Escuelitas Que Lo hacen Sin fines de lucro Claro Escuelitas Escuelitas vulnerables Que están en una situación Complicada Y que van a poder Participar del torneo Dale a tu botín La posibilidad De que le des Justamente A tus zapatillas Que ya no usas A tu remera A tu short A tus medias de fútbol A tus guantes La posibilidad De donarlo A la fundación Y ellos lo llevan A las escuelitas vulnerables Para que los chicos Tengan una posibilidad más Una herramienta más Para hacer deporte Y ganarle A las enfermedades sociales Hubo cambios Atención Así es Hubo una variante En Tío Pugio Se retiró Benjamín Díaz Ingresó Con la 8 Nicolás Marcantonio Y automáticamente Baltasar Fernández Pasó de defensor central Prato A mí me gustó En Tío Pugio El trabajo Del número 5 Fernández Sí Y el de Rodrigo Arguello El arquerito De Santa Rosa De Calamuchita Que salió recién Bueno Este A pesar del gol Ha estado Muy bien Y eficiente Bueno Le queremos agradecer Al Tano Spalina Que nos está limpiando Al limpia vidrios La cabina Al limpia vidrios Limpiando el vidrio Muchas gracias Gracias Tano La pelota viene sobre el área Yo pensé que no sabía hacer nada Al Tano No, no, no No sabe prender el fuego No sabe hacer hamburguesas Gracias Tano No, no, no Pero limpiar vidrios Sí, sí Sí, muy bien Muchas gracias El tipo No, no Bien Maneja bien el Después te damos La monadita Maneja bien el El palo Claro El palito ese para Mirá que bien que lo limpio No, muy bien No, ahora se ven Ah, es de día Lateral Vértice del área Quiere Va dignamente A buscarlo a Santa Rosa De Calamuchita Que el cabezazo Había sido de Pedro Valdonado En el rechazo Quieren armar la contra Yo voy a elegir de figura A Santiago Farías Al número 5 De Santa Rosa De Calamuchita Y a Simón Diana El número 10 De Tío Pugio Las figuras Por mayoría de votos Son Santiago Oxandaburu El arquero De Tío Pugio Y Santiago Farías El número 5 De Santa Rosa De Calamuchita Último tramo Del partido Allí está León Allí está León Trataba de girar Por ese sector El número 20 Aguilera Que recién ingresó Al igual que Diego Alegre Se terminó Señoras y señores Ha ganado Tío Pugio Lo ha hecho 1-0 Con el gol De Simón Diana Ha ganado Tío Pugio Y ha clasificado Peleará El primer puesto Con los potros De Jesús María Me encuentro Con la figura De Tío Pugio Santiago Oxandamburu Bueno Santi Te tapaste todo Fuiste una de las figuras Importantes del equipo Para que ganara ¿Cómo te sentiste? Bien ¿Te acordás De alguna tajada Importante que has hecho? ¿Acá? Sí Una que Le quedó solo Al de ellos Y la taja ¿Algún arquero Que sea como tu referente Tu ídolo? Este es una entrada Me parece que soy hincha de boca Entonces ¿No? Sí Bueno ¿A quién le querés mandar un saludo Por haber sido la figura Del partido? A mi mamá A mi papá A mi diseño de lengua Y a todos los que me conocen Bueno Un saludo Para todos ellos Y por ser la figura Del partido Santi Se va a llevar La medalla Gentiles a Casa Triunfo La gorrita De Family Emergencias Y la camiseta De Patagonic Quique ¿Con quién estás? Con otro Santiago Pero este es Farías Gran jugador De Santa Rosa De Calamuchita Te aplaude todo Tu hinchada Bueno No se pudo esta vez No No se pudo Se encontraron También con un gran arquero Del otro lado Sí Muy buen arquero Bueno Se veía que se hablaban mucho Con los chicos Aparte de compañeros Son amigos Sí Muy 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 amigables Amigables Y si tuvieras que rescatar Algo de este torneo Haber participado Algo lindo El compañero El compañerismo Bueno Eso es lo más importante Santi Mira por ser la figura De tu equipo Te llevas La medalla De Casa Triunfo Muchas gracias Casa Triunfo Los regalitos De Astros De Patagonic Y también De Hamburguesas Del trancear la figura Que ya fuiste En el primer partido También Esta vez ¿A quién se lo dedicas? A mi familia Bueno Gracias por participar Gracias a todos Santa Rosa de Calamuchita Y ahora volvemos Con ustedes amigos Bien Gracias chicos Nos vamos al arco Del triunfo Nos queda un juego más Se viene el último campeón Del interior Se viene Almafuerte Jugarás con la tordilla Y nosotros así Pasamos el arco Del triunfo Se vienen al terreno Mirá Prato Está llevando al frente Que lindo que se ve Desde aquí Estamos en la cabina Disfrutando Del fútbol infantil Y del recibimiento De tanta gente Que ha venido De tan lejos Para acompañar A los chicos De Almafuerte Y la tordilla Que lindo es El fútbol infantil En esta realización Del empleado De Canal 12 Presentamos Al equipo que tiene Como delegado A Roberto Zacarías Técnico Mateo Signorile La tordilla Anuncia estos seis apellidos Uno Emilio Pérez Dos Ángel Pereira Tres Alejo Ramírez Cuatro Mauro Facio Cinco Brian González Seis Lucas Orellano Mateo Carranza Es el delegado Mauricio Carranza Y Alan Le encina A los técnicos La dupla De Almafuerte Que ha anunciado Estos seis Titulares Treinta y tres Nicolás Villafañe Veintinueve Samuel Brunetto Veintiséis Axel Sia Veintisiete Genaro Morales Veinticuatro Joaquín Ventura Treinta y uno Rodrigo López Señoras Señores Presentamos Autoridad del partido Nery Peralta 22 años Y del Sadra Técnicos Dale Axel Encuentro con Mateo Signorile Técnico por el lado De la tordita Bueno Luego de El debut Ante la Fer Y haber caído Necesitan Si o si el triunfo ¿Cómo ve a los A los chicos? Sí Necesitamos ganar Si o si No tuvimos suerte Con la Francia Digamos Vamos a intentar Ganar hoy No nos queda otra ¿Algo que hayan Entrenado durante La semana en particular? Atacar más Tenemos que atacar más Bueno El mayor de los éxitos Y a divertirse Gracias Igualmente Ahora vos Quique Dale ¿Cómo no? Con Mauricio Carranza Técnico de Alma Fuerte ¿Cómo se han preparado Para este partido? Están bien los chicos Como siempre La premisa De todos los años Y que bueno Que vengan a divertirse Y después En el transcurso El juego Te va diciendo Donde vas De ganas No hay problema De eso ¿Más relajado En este segundo partido Y también con el primer triunfo? Sí Sí Están bien los chicos Gracias a Dios Hoy cambiamos un poco El equipo Pero no Están muy bien Bueno Que sea un lindo partido Y mucha suerte Gracias Muy amable Allí estaba la palabra De los protagonistas De los técnicos De uno y otro equipo Está todo dispuesto Para que comience El último de los tres partidos Que tenemos hoy Ya Mueve el balón El pibe Lucas Oredano hacia atrás Para que impulse hacia adelante A Alejo Ramírez La pelota se va por un costado Le corresponderá En la salida Alma Fuerte El equipo del Sur Provincial Desde el arco Lo hará Nicolás Villafañe Hablando de arqueros Saludo a mi amigo Karin Cabral El arquero heroico Atención Este Samuel Brunetto Quiere levantar Con pierna zurda Pero no podía Ahora sí Impulsa hacia el medio Aparece en ese sector El pibe Axel Sia Larga pelota Para que trepe En la cancha Centro Y está Gol 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 De Alma Fuerte Gol de Alma Fuerte El centro vino al medio Y Rodrigo López Apareció en tierra de goleadores Para empujar Para darle un pase a la red Para que empiece a ganar Alma Fuerte Porque tiene más fuerte el alma que nunca Alma Fuerte lo gana Desde el despertar del partido Lo hizo Rodrigo López Pero la jugada colectiva Fue monumental Excelente La jugada de Un Alma Fuerte Que ya aparece como candidato Ganó en la apertura por goleada En este partido Primera instancia de juego colectivo Para asociarse y llegar al gol Rodrigo López Que tuvo que empujarla Pero nació en SIA Que abrió para Ventura Mirá que buena pelota al área Puño del arquero Y está el empate Le erró la patada El cuatro Va No puede No puede Mauro Facio Pasó de largo Brian González Pero gana este tiro libre La Tordilla Ah que lindo partido Porque Ah Esa acción Estupenda De Alma Fuerte Aparece inmediatamente Esta respuesta De La Tordilla Banco de suplentes Rápido de La Tordilla Tomás Signorile Joaquín Baca Mikael Bulasio Y Daniel Ortega Alejo Ramírez Para entrarle Pierna zurda Para él Tres en la barrera Un poco tapado El arquerito Nicolás Bellafañe Atención Un partidazo Tenemos en el último Menú de esta jornada Ahí va el disparo de Ramírez Pega en la barrera La tiene nuevamente el tres El balón se va por un costado Repone de manos Al más fuerte Ahora sí Apretamos en toda la cancha Lo tengo el Quique Ambrosino Con los sustitutos Del equipo campeón Karin Cabral Gino Troncoso Emiliano Kopp Alexander Ordóñez Lautaro Sosa Jeremías Gómez Y Agustín Ortiz El balón se fue por un costado En realidad por línea de fondo Sí Muchos suplentes son titulares Habitualmente en esta alma fuerte Sí, sí Pero qué bien que apareció Con el juego colectivo En esa jugada Que terminó en el gol De Rodrigo López Con apellido y nombre de goleador Rodrigo López Que acomodó el balón Le dio un beso A la Dale Más A la Roberto En homenaje Al gran Fuglini Atención La Copa Bea Puede estampar Otro grito de gol Le va a dar Rodrigo Arco que despalza El volar de los polacos López Razante por abajo Para que rechace El pibe Alejo Ramírez Ya se vendrá la reposición De manos para Alma Fuerte Otra vez López Lo veo a Joaquín Ventura En el área Aparece el grandote Axel Sia Centro Rebote Uy, contra la última Liria, Pato Al final se fue el córner No Hubo un roce En el pibe de Alma Fuerte Por eso la salida Será para Emiliano Pérez Pregunto muchachos ¿Estoy confundido yo O este es el primer Partido Digamos El primer partido Que finaliza Con la fase de grupo Claro Este es la zona El tercer partido De la zona A Señoras y señores Ventura, Ventura, Ventura Ventura, Ventura Ventura El Juaco Gol De Alma Fuerte Ventura Joaquín Ventura Apareció En tierra ofensiva Iba puro chisme Joaquín Ventura La tocó abajo Nada pudo hacer Emiliano Pérez Y el rapidito Joaquín Ventura En una aventura En una aventura ofensiva Le da la victoria parcial Alma Fuerte Por 2 a 0 Lo hizo el Juaco La velocidad Y la serenidad Al mismo tiempo En Ventura Para definir Ante la salida Del arquero Pone 2 a 0 Arriba a este equipo A este equipo Que se las trae Ventura Pumba 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 La chapa Balón desviado Estaba el tercero Se agarra el rostro Ventura Que bien que juega Alma Fuerte Como habían sido Los resultados En el grupo Muchachos La tortilla Cayó 2 a 1 Ante la Francia Y Alma Fuerte En el primer partido Le ganó 5 a 1 De la Francia Con este resultado Está clasificando Alma Fuerte Y el equipo De la Francia Y además Como puntero Alma Fuerte Para buscar Un mejor cruce Digo en octavos De final Claro Claro Bueno Lo tengo a Walter Smith Responsable de Practic Soluciones Metálicas Y además El hombre de Dale a tu botín La pelota queda Por el medio Atención No llegaba López Y digo Estamos promocionando ya La segunda edición Del torneo Milonguita Heredia ¿Para cuándo? Bueno El torneo Se va a hacer En septiembre Así que invitamos A las escuelitas Comunitarias En los barrios Para que se inscriban En nuestra página De Facebook Y bueno Ya vamos a dar Más certeza Sobre el día Y dónde se va a hacer Víctor Sotomayor Que tiene un complejo En la E53 Ha dado su predio Para que el torneo Se lleve adelante Así que agradecerle A Víctor Esta generosidad Que tuvo con la fundación Bárbaro Gracias Dale a tu botín Así lo buscan Para que Se vayan Empapando Del torneo Donde van a jugar A escuelas Sin fines de lucro Sí, son escuelitas De barrio Escuelitas comunitarias Porque tenía una cuestión Y lo reemplazamos Pude ver Axel Eufórico festejo En el banco Suplentes Y automáticamente Su técnico Le pide Que sigan De la misma manera Ramírez En la pelota Que pegó En el palo El árbitro Gol 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 De la torilla Alejo Fuertes Fue gol Listo Señoras y señores En la contra La torilla Que se metió Definitivamente En partido Va con Mauro Facio Con este resultado Perdón Después me lo decís Con este resultado ¿Cómo queda el grupo? De la misma manera Clasifica Alma Fuerte Y la France Necesita ganar El equipo De la torilla Si bien Es muy dudosa La jugada Hay que decir Que del banco Alma Fuerte No han discutido Absolutamente nada Así que rescatarlo Arriba Pegó en el travesaño La pelota Se fue al córner Hay tiro de esquina Para Alma Fuerte Que le han pegado Un cachetazo Y se enojó Prato Se enojó Alma Fuerte Sí, claro Porque se vio golpeado Ante un equipo De la torilla Que levantó Anímicamente Y que se anima A jugarle De igual a igual Se va a venir el centro Ventura Puños del arquero Para rechazar Contra el cartel De HH Autoservicio mayorista Y minorista Se hará la reposición De manos A través de Axel Sia Pelota que viene al área Pica el balón Le queda Ventura El juego está allí Disparo Palo Pegó en el palo Y en el roce Le va a quedar a Rodríguez A López Digo a Rodrigo López Alcanza a sacar Con lo justo Brian González Pegó en el palo El tiro de Genaro Morales Partidazo En la pantalla Del 12 López Atención El disparo Y el roce En el pibe Defensor Mauro Va fácil Se enojó Alma Fuerte Muchachos Claro Que ahora propone Ir a buscar el partido Sin miramientos Tiro El arco Roce en el travesaño Que tiro tremendo De Genaro Morales Que partido Que tenemos Que bien que juegan Los pibes de Alma Fuerte Todos se animan No solamente a jugar Sino a pegarle de lejos Media y larga distancia Son también opciones Para este equipo Que ha demostrado Y sigue demostrando Que seguramente Será uno de los candidatos Va a haber dos variantes Por el lado De Alma Fuerte Se va a retirar Genaro Morales También El jugador Samuel Brunetto Ingresan con la 32 Jeremías Gómez Y con la 25 Emiliano Cop Auspicioso por Mueblería De la puerta Vértice del área Ventura que quería Le va a quedar la pelota Para dominar A Lucas Orellano Allí está Emiliano Gira Cop Pelota atrás A ver que hace Ventura Pelota afuera Saldrá jugando Emiliano Pérez Y Roberto Carlos Prato Dice La versatilidad De los pibes De Alma Fuerte ¿No? Rodrigo López Que arrancó jugando Como titular Pero como delantero Es más Convirtió el primer gol Del partido Jugando bien Como nueve Ahora juega Como último hombre Allí está Ventura ¡Gol! 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 Le Alma Fuerte Joaquín Ventura El rapidito Otra vez apareció Tirando el slalom Metiéndose En zona de fuego El impacto Abajo Nada pudo hacer Pérez Y Joaquín Ventura En su segunda Ejecución personal Lo pone arriba Lo pone arriba Alma Fuerte Gana el equipo Del sur provincial 3 a 2 Porque lo tiene Joaquín Ventura La velocidad La picardía Son los atributos De este pibe Ventura Que gana siempre Rebote Rebote El roce El roce En Emiliano Termina rechazando Alejo Ramírez Termina el primer tiempo No, no lo termine Arbito Dejalo jugar un ratito más Partidazo Dice Neri Peralta Al descanso Primeros 15 minutos Con 5 goles Con muchos tiros En los palos Con grandes actuaciones De Pérez Y el arquero Villafañe Final de la primera etapa Rodrigo López Dos de Ventura Alma Fuerte El último campeón Gana 3 a 2 Ramírez En dos ocasiones De tiro libre Cierran la primera etapa Jugadores Cuerpo técnico Y padres Agradecen A la municipalidad De Alma Fuerte Gestión Román Escorza A los señores Máximo Brizuela Y Eduardo Ruiz Del sindicato regional De luz y fuerza Alma Fuerte Por el apoyo Realizado a nuestros niños Lomitos 2 por 1 De calle Castelli 142 Por apoyar a los niños De nuestra localidad Al Complejo Deportivo El Porvenir Escuela de Fútbol De Gastón Hurtado La Secretaría de Extensión De la Facultad De Ciencias Médicas Informa Que se encuentran Abiertas las inscripciones Para los cursos De maquillaje profesional Maquillaje correctivo Cosmetología Para maquilladoras Tanatoestética Y asistente Terapéutico forense Conte más Prestamos servicios De recolección De residuos En barrios E industrias Contenedores Baños químicos Hidrogrúa Desagotadores atmosféricos Visite nuestra web O al 0351-480-1515 Pausa Ya volvemos Para el 12 Dimitrón – BANG! Verde 2020 Meditrón – Visite la red santa E industria Volvemos Oh my 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 Oh my 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 Let me fly so fast ¡Suscríbete al canal!